Tu miras, la paz, trégame tu amor, ¡Eso! Tu miras, tu miras, tu miras, que te amo y te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, tu miras, que te adoro sucesar, que te adoro sucesar, que te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, que te adoro sucesar, que te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, que te adoro sucesar, que te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, que te adoro sucesar, que te adoro sucesar, que te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, tu miras, que te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, tu miras, que te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, que te adoro sucesar. Tu miras, tu miras, que te adoro sucesar. Un abrazo, tu miras, tu miras, que te adoro sucesar. Un abrazo, que me cobre mi cuerpo, podré vivir volto, nada me ha de involtar. Tu miras, tu miras, tu miras, tu miras, tu miras, que te adoro sucesar. Con un beso, que sea de tu trompita, por Dios, mi chiquitita, me curra de animal. Tu miras, 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 tu Un suspiro que venga de tu alma Podrá vivir en calma, ya no he de sufrir mal No llamarte el más fino de este mundo Por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Un abrazo que me cobra mi cuerpo Podré vivir contento, nada me ha de importar Por el beso, un suspiro y un abrazo Estrellas y de amar, todo eso lo tendrá Estrellas y de amar Estrellas y de amar Quiero gozar esta brosa copia Quiero un perfecito de sirena Y mueve muy bien su cinturita Quiero un perfecito de sirena Y mueve muy bien su cinturita Tienes unos ojos tan hermosos Como donde se nos encierra Tienes unos ojos tan hermosos Como donde se nos encierra Y por ti me muero sin tu beso Porque eres mi vida, eres mi anhelo Y por ti me muero sin tu beso Porque eres mi vida, eres mi anhelo Te doy mi cariño muñequita Te doy mi corazón y toda mi vida Te doy mi cariño muñequita Te doy mi corazón y toda mi vida Porque eres preciosa y muy bonita Te doy mi corazón jamás se olvida Porque eres preciosa y muy bonita Te doy mi corazón jamás se olvida Te doy mi corazón 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 ¿Qué onda? Te veo para acá para que te salga. Mucho tiempo de no verte. La última vez te vi, buenas tardes. Mi familia, chico. La última vez te vi allá en Monterrey, en la avenida, ¿verdad? ¿En dónde? No, la última vez que... No, andabas con el de Tejaro, y en la polaca. ¿Qué ha habido aquí? Nada.